Música Mi nombre es Ana Alaniz Palacio, soy agricultora olivícola de acá de Tartal, región de Antofagasta, Chile Mi nombre es Zestay Quiraya, soy agricultora Ser una mujer empresaria acá en Chile es difícil, todavía no somos creíbles Cuando la mujer emprende un negocio, es más difícil porque muchas veces estamos en desmedro del hombre como que siempre el hombre puede y las mujeres no entonces doble el esfuerzo que tenemos que hacer las mujeres y ser muy perseverantes para lograr el objetivo Acá nosotros hicimos florecer el desierto, literalmente Ahora nuestras quebradas están verdes y con bastante olivos La actividad olivícola nació en la quebrada del hueso por una crisis económica que hubo cataltar El gobierno regional empezó a inyectar recursos para que la comuna se sustentara para poder tener sus propios alimentos En 2020 nos formamos como una pequeña cooperativa de 10 mujeres y un varón en Green Power nos ha favorecido bastante porque con el proceso artesanal que nosotros teníamos ahora ha sido un poco más semi-industrial y eso nos ayuda a disminuir las horas de trabajo y tener una mejor producción Tenemos mejor rendimiento en horas de trabajo porque 100 kilos antes lo molíamos en 12 horas 100 kilos ahora lo molemos en 12 horas Antes dependíamos de terceros en la cosecha de nuestra oliva En cambio ahora nosotros vamos a poner nuestro tiempo y vamos a cosechar cuando sea el momento justo Entonces eso nos ayuda a obtener un producto de calidad con mejores características Creer en uno mismo, creer en lo que uno quiere tener una visión al futuro y la confianza que las mujeres siempre podemos